¡Mi primera universidad! ¡Vocabulario! ¡Vocabulario! ¡Todos a reír! ¡Vocabulario! ¡Vocabulario! ¡Hay que repetir! ¡Vocabulario! ¡Vocabulario! ¡Hay que repetir! ¡Hola, Larry! ¡Hola! ¡Larry, mira! ¡Oh! ¡Ha! ¡Oh! ¡No! 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 Está bien, Larry. ¿Sabes lo que es esto? Esto es un caballito. ¿Caballito? Sí, un caballito. ¡Caballito! 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 ¡Correcto, Larry! ¡Muchos caballitos! ¡Muchos caballitos! Es hora de ir a casa. ¡Adiós, Larry! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡adedad dried aus —! ¡Adiós! 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 ¡Bомbo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Larry! ¡Mira! Está bien, Larry. ¿Sabes lo que es esto? Esto es una banana. ¿Banana? Sí, una banana. ¡Banana! 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 ¡Correcto, Larry! ¡Muchas bananas! ¡Muchas bananas! ¡Muchas bananas! ¡Es hora de ir a casa! ¡Adiós, Larry! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡ flick, anderen! ¡Muchas bananas! ¡Larry! 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 ¡Hay que repetir! ¡Ah! ¡Hola, Larry! ¡Hola! ¡Larry! ¡Mira! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Está bien, Larry! ¿Sabes lo que es esto? ¡Esto es una muñeca! ¿Muñeca? ¡Sí! ¡Una muñeca! ¡Muñeca! 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 ¡Correcto, Larry! ¡Muchas muñecas! ¡Muchas muñecas! ¡Muchas muñecas! ¡Es hora de ir a casa! ¡Adiós, Larry! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, las Dias! ¡Muchas muñecas! ¡Larry! 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 ¡Hay que repetir! ¡Algo ha movido! ¡Hola, Larry! ¡Hola, Larry! ¡Hola! ¡Larry! ¡Mira! ¡Larry! ¡Mira! ¡Oh! ¡Está bien, Larry! ¿Sabes lo que es esto? ¡Esto es un balón! ¿Balón? ¡Sí! ¡Balón! 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 ¡Correcto, Larry! ¡Muchos balones! ¡Muchos balones! ¡Muchos balones! ¡Es hora de ir a casa! ¡Adiós, Larry! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién se amaca sin parar? La diversión va a comenzar. Larry aprende a pronunciar. Nuevas palabras sin dudar. Vocabulario, vocabulario, todos a reír. Vocabulario, vocabulario, hay que repetir. ¡Hola, Larry! ¡Hola! ¡Larry, mira! Está bien, Larry. ¿Sabes lo que es esto? Esto es un auto. ¿Auto? Sí, un auto. ¡Auto! 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 ¡Correcto, Larry! ¡Muchos autos! ¡Muchos autos! ¡Muchos autos! ¡Es hora de ir a casa! ¡Adiós, Larry! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchos autos! ¡Muchos autos! ¡Larry! ¡Mira! ¡Larry! ¡Mira! ¡Está bien, Larry! ¿Sabes lo que es esto? Esto es un camión. ¿Camión? ¡Sí! ¡Un camión! ¡Camión! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Camión! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Hay que repetir ¡Hola, Larry! ¡Hola! ¡Hola! ¡Larry, mira! Está bien, Larry. ¿Sabes lo que es esto? Esto es un helicóptero. ¿Helicóptero? Sí, un helicóptero. ¡Helicóptero! 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 ¡Correcto, Larry! ¡Muchos helicópteros! ¡Muchos helicópteros! ¡Helicópteros! ¡Es hora de ir a casa! ¡Adiós, Larry! ¡Adiós! 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 ¡Berry! 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 ¡Hay que repetir! ¡Hola, Larry! ¡Hola! ¡Larry! ¡Mira! Está bien, Larry. ¿Sabes lo que es esto? Esto es una camiseta. ¿Camiseta? Sí, una camiseta. ¡Camiseta! 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 ¡Es hora de ir a casa! ¡Adiós, Larry! ¡Adiós! 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 ¿Quién se hamaca sin parar? La diversión va a comenzar. ¿Larry aprende a pronunciar? Nuevas palabras sin dudar. Vocabulario, vocabulario, todos a reír. Vocabulario, vocabulario, hay que repetir. ¡Vocabulario, vocabulario, hay que repetir! ¡Hola, Larry! ¡Hola! ¡Larry, mira! Está bien, Larry. ¿Sabes lo que es esto? Esto es una silla. ¿Silla? Sí, una silla. 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 Correcto, Larry. Muchas sillas. ¡Muchas sillas! Es hora de ir a casa. ¡Adiós, Larry! ¡Adiós! 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 ¡No!" Jisto. ¡ prerecone no! ¡Muchas! ¡Madre! ¡ trabajar la cámara, niños! ¡Muchas sillas! ¡Muchas sillas! ¡Muchas sillas! ¡Muchas sillas! ¡Papor! ¡ikan habito! falsedad regl 잘생 ¡Larry, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Está bien, Larry. ¿Sabes lo que es esto? Esto es una motocicleta. ¿Motocicleta? ¡Sí! ¡Una motocicleta! ¡Oh! ¡Motocicleta! 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 ¡Ahhh! ¡Motocicleta! 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 ¡Es hora de ir a casa! ¡Adiós, Larry! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hay que repetir! ¡Hola, Larry! ¡Hola! ¡Larry! ¡Mira! ¡Ah! ¡Está bien, Larry! ¿Sabes lo que es esto? ¡Esto es una caja! ¿Caja? ¡Sí! ¡Una caja! ¡Caja! 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 ¡Correcto, Larry! ¡Muchas cajas! ¡Muchas cajas! ¡Es hora de ir a casa! ¡Adiós, Larry! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas cajas! ¡Muchas cajas! ¡Muchas cajas! ¡Hay que repetir! ¡Hola, Larry! ¡Hola! ¡Larry, mira! ¡Larry! ¡Mira! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Está bien, Larry! ¿Sabes lo que es esto? Esto es una cama. ¿Cama? Sí, una cama. ¡Cama! 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 ¡Correcto, Larry! ¡Muchas camas! ¡Muchas camas! ¡Es hora de ir a casa! ¡Adiós, Larry! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mi primera universidad!